¿Qué es el programa de la Universidad Carnegie Mellon? Vamos a comenzar a trabajar con ALICE. ALICE es un programa desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon, son los mismos que hicieron Audacity, que lo que nos va a permitir es desarrollar gráficos en 3D, como animaciones, partes de animaciones también, y videojuegos. Básicamente se utiliza para aprender a programar. Va a tener algunas cuestiones parecidas al Scratch, porque las sentencias ya vienen preprogramadas, pero tiene un nivel de dificultad mayor, así que está pensado para chicos que ya pasaron por Scratch y quieren hacer otro tipo de desarrollos. Está hecho en Java, así que nos puede venir muy bien para esto de la enseñanza de la programación, previamente antes de pasar por un lenguaje más formal con programación de línea de código. Bueno, el programa en sí es gratuito y también es de libre distribución, así que podemos utilizarlo tranquilamente. Esta es la página oficial, se llama ALICE, así que vamos a ver cómo lo descargamos. Si vamos a Download, vamos a ver las últimas actualizaciones. De hecho, ya va por la 3.2. El programa tiene muchos años, empezaron a desarrollarlo en el año 99 y sus publicaciones son del año 2000, así que tiene un buen desarrollo. Y está vivo, en esta universidad que lo están haciendo, tiene un equipo trabajando para hacer cosas con ALICE. Hay una cuestión con el idioma. Tenemos una versión en castellano que funciona muy bien, que es la 2.4, y luego esta versión, la 3, nos permite traducir algunas cosas, pero no está del todo traducida, así que yo para estos videos voy a trabajar con esa versión 2.4. De todas formas, va a servir esto para que uno lo pueda retomar luego en la versión 3 y van a poder hacer las cosas muy parecido a como lo estamos haciendo acá. Así que vamos a ir a la parte de Get ALICE 2, en la versión 2, y ahí vamos a ver esto que yo les decía. Ven acá dice que podemos conseguir la versión en español del 2.4, 2.42. Entonces, si tocamos acá donde dice Conseguir ALICE para Windows, vamos a ver que pesa 330 MB. Esto también es importante, el tema del peso, o sea, les recomiendo entonces bajar esa versión. Sobre el peso, les decía, si vamos a la versión última de ALICE, vamos a ver que pesa 1 GB, con lo cual esto también es una complicación, tanto para bajarlo de Internet como por el espacio que ocupan las computadoras. Entonces tenemos que tener mucho espacio para bajar la versión 3, en cambio la versión 2.4 que la que vamos a usar pesa, les decía, 330, con lo cual es mucho más liviano. Vamos a ver también que esta versión de 2 tiene una galería con objetos en 3D que están en castellano. Si seguimos bajando, vamos a ver acá que nos lo van a decir. Ven que tenemos una galería completa en lenguaje español, que está incluida en ALICE 2, y bueno, acá nos dice cómo cambiar el idioma, que eso lo vamos a hacer ahora cuando lo bajemos y lo instalemos. Así que ahora lo vamos a descargar, como les decía, tocando la opción de arriba, y luego vamos a ver cómo lo traducimos. Entonces ustedes lo bajan, ahí tenemos, esta es la versión que recomiendo, que es, vine con toda la galería en español. Ahora, mientras ustedes lo bajan, voy a abrir en el próximo video cómo se abre el programa y se visualiza en castellano. Gracias.